Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Mirad, hubo un libro, hubo un libro que marcó muchísimo, que se titulaba La Iglesia que Jesús quería. Pues esta es la pregunta de fondo que nos hacemos hoy. Señor, ¿cuál es ese rostro de iglesia que tú quieres? Y aquí les invito a todos que nos sintamos iglesia como bautizados, formando un solo pueblo de Dios, pero que le preguntemos de corazón, Señor, ¿cuál es la iglesia que tú quieres para este siglo XXI y en el corazón de mis propios ámbitos de vida? Solo desde ahí, yo creo que este Evangelio puede cobrar toda la fuerza y toda la luz para conducir nuestros pasos. En aquel tiempo, Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos, hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa, pero hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos, ni con el dedo, los quieren mover. Todo lo hacen para que lo vea la gente, ensanchan las filacterias y las franjas de los mantos, les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las cenagogas, les gusta que les saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, ustedes, en cambio, no se dejen llamar maestros, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen padre, porque el padre de ustedes es solo el padre celestial. No se dejen llamar guías, directivos, porque el guía de ustedes es solamente el Cristo. Que el mayor entre ustedes, que el mayor entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Pues, no sé si estaban de pie, pero podéis sentaros donde estuvieran, y vamos de verdad a adentrarnos en este evangelio, por lo menos a dejarnos confrontar, porque Jesús pone como dos paradigmas, es un díptico, que se abren en uno para sentirnos reflejados como un espejo y hacer una autocrítica. Todos nosotros como iglesia, no, porque todos de alguna manera somos corresponsables de esta iglesia, de este nuevo rostro de iglesia que el Señor quiere mostrar al corazón del mundo. Y por otra parte, el otro díptico es como un aliento, como una guía, como una brújula que puede orientar ese nuevo rostro, esa iglesia en salida de la que habla tanto el Papa Francisco. Pero mirad, en primer lugar, y por donde habría que entrar, si algo le dolía a Jesús, por eso esas palabras tan fuertes, en la cátedra de Musés, San Centao, Cache la Mar, si algo le dolía a Jesús, era allí donde se separa la fe y la vida. Una fe que no bañe, que no altere, que no configura la vida, no puede hablar del Dios de la vida y del amor. Porque Jesús no fue un sacerdote, ni un fariseo, ni un escriba. Si alguien fue Jesús, fue el Dios. El Dios se echó vida. Por eso esto es lo que más le dolía a Jesús. Si realmente la fe la separamos de la vida, si la fe no baña, altera y configura la vida, no podemos mostrar a ese Dios de la vida y del amor. Y desde ahí hay como una cascada de consecuencias que las refleja en el Evangelio. La primera consecuencia es que entonces se convierte, por parte de la iglesia, por parte de cualquier persona creyente, una fe y una religiosidad que no está encarnada en la vida es una fe y una religiosidad vacía. En la cátedra de Moisés han sentado a esta gente que quieren que le llamen maestro, pero no hacen lo que dicen. Y es verdad. Cuando uno realmente no vive la fe, no la encarna en su propia vida, ¿sabe lo que pasa? Que es una caja de resonancia absolutamente vacía. No transmite, no contagia, no posibilita que la gente se encuentre con Dios. Pero viene una segunda consecuencia. ¿Y sabes cuál es la segunda consecuencia? Que entonces nos convertimos como iglesia en un motivo de escándalo, de escándalo, para los que menos saben de Dios y peor lo están pasando. Mirad, la gente no necesita adoctrinamientos, ni moralismos rígidos y menos condena. La gente lo que necesita es empatía, comprensión y sobre todo fuerzas para poder cambiar. En la cátedra de Moisés han sentado estos maestros que viven de la apariencia, del regodeo, del adoctrinamiento, pero no son capaces de mover ni un dedo por apoyarte. Me parece que esto nos tiene que suponer una autocrítica. Termino con el tercer elemento de esta cascada de las consecuencias, cuando la fe se ha separado de la vida, en medio del corazón de la iglesia. ¿Sabes cuál es? Que entonces marcamos la diferencia, la distancia. Justamente estos maestros, estos fariseos y escribas que van de maestro por la vida, que quieren que los salude, pues al final lo que marcas es la diferencia. Yo soy el que sé y tú eres el que no sabes. Yo soy la casta que es apropia pues de la palabra de Dios y ustedes hoy nos da parte. Siempre, siempre, cuando se vive desde la apariencia, cuando te falta esa capacidad de autenticidad en tu vida, que tienes que coger la fachada, entonces te sitúas así, pues eso que quiere que te saluden, te pone filacteria, todo es un aparentar. Me parece que desde ahí, desde esa crítica tan grande de Jesús, tenemos que preguntarnos ¿hasta qué punto tú, Pablo, realmente haces que tu vida sea el Evangelio que otros puedan leer? No quiero cansarles aquí porque lo que quiero es acentuar y ¿cuál es el rostro que nos presenta Jesús? Fijaos, es un triple palpitar así muy rápidamente, casi a modo de subrayado, que sí nos invita y que yo creo que el Papa Francisco ha captado en los signos de los tiempos de una forma tan lúcida este rostro de iglesia que lo está llevando en todo este camino sinodal en el que estamos. Mirad, el triple palpitar no es otro que la humildad, la comunión y la actitud de servicio. Y empezamos por la humildad de una forma tan sencilla como cuando tú descubres, y es verdad, cada uno de ustedes, cuando tú descubres el proyecto que Dios te ha confiado a tus manos y a tu corazón, cuando tú descubres eso, no solo lo vives con una pasión enorme, sino también con una humildad. Eso que dice el Salmo, Señor, mi corazón no es ambicioso ni mis ojos saltareros, no pretendo grandezas que supieren mi capacidad, sino que atallo y modero los deseos. Solo las personas que tienen grandes empresas en sus manos, grandes proyectos, lo viven con pasión y con humildad. Eso de aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero junto con la humildad, Jesús nos enseña también a la comunión. No os dejéis llamar maestros, no os dejéis llamar padres, no os dejéis llamar guías, directivos, en absoluto. Jesús acentúa no lo que nos separa, sino lo que nos une. Esta comunión bautismal, llamaros hermanos porque os dirigís a un padre común, llamaros amigos en el Señor y desde ahí se vive una corresponsabilidad tan bonita. Mirad, hay una cosa que a mí siempre me quedó grabado cuando me dijo un viejo sacerdote, Pablo, la gente no necesita maestros, sino que necesita testigos que hablen desde la experiencia. La gente no necesita tantas palabras que convenzan, sino ejemplos que arrastren. La gente no necesita tanto guías directivos que señalen con el dedo, sino guías acompañantes que compartan la travesía con la gente. Poder descubrir esta iglesia, toda ella bautismal, toda ella sinodal, todo ella pueblo de Dios como hemos vivido y hemos contemplado en Roma cómo se ha reunido este sínodo de una iglesia caminante como pueblo de Dios. Termino y perdonadme que les canse con la tercera palabra junto a la humildad y a la comunión Jesús habla de esa actitud de servicio. Esa actitud de servicio que es impresionante porque fijaos bien ¿qué es la iglesia? La iglesia no es otra cosa que es prolongar la presencia del Señor. Hay una unidad de misión, todos estamos, todos tenemos la misma misión y la misión no es otra cosa que ser un signo visible de ese amor de Dios como lo fue Jesús. Una unidad de misión pero eso sí una diversidad de pluralidad de servicios y ministerios. La palabra ministerio es minis hacerse pequeño a bajarse para aupar a los demás. Podernos sentir en esa actitud de servicio en esa ministerialidad en ese sabernos en una unidad de misión pero diversidad de ministerio para podernos hacernos menos porque el que se abaja podrá ensalzar y enaltecer a los demás. Así lo vivió San Pablo. San Pablo ver a este apóstol a este a este pro hombre pro apóstol decir cómo se desvivía día y noche trabajando para no ser gravoso a los demás. A este San Pablo mostrándose con esa ternura de madre acompañando a la gente. A ese San Pablo que esa que le portaba ese agradecimiento a Dios por ver cómo la gente acoge el Evangelio. Ayúdanos Señor esta mañana. Ayuda a toda esta comunidad universitaria que nos sentimos iglesia a reflejar a reflejar ese nuevo rostro de iglesia que tú deseas de nosotros al palpitar con la humildad con la comunión de lo que nos une y sobre todo con la actitud de servicio. Gracias por ver el video.